Las nuevas monedas de FIFA 19 están en pointsale.com Entra con el código geostyle y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí a pagar Si, 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 que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Chicos, muchas gracias a todos por el apoyo que dieron en la nueva serie que abrimos ayer Esa la vamos a ir subiendo semana a semana con nuevas formaciones Pero hoy quiero hablarles sobre cuál es la mejor cámara O mi cámara, ya que me lo han preguntado mucho Dejen un like si les gustan estos videos Quiero saludar a Daniel Quintana que nos preguntaba precisamente por la cámara que utilizamos Y a Kaos que nos decía debería hacer un video sobre cuál cámara es la más recomendable Vale, pues yo acabo de cambiar de cámara justamente Porque la pasada que tenía, tenía un problemita con ella que me fastidiaba Y ahora les voy a explicar cuál era Vean acá cómo se ve esta cámara Se ve un poco diferente a la pasada Y ahorita vamos a hacer la comparación y el por qué me gusta más esta Vamos a la configuración primero que nada Ustedes se van ahí al menú Pasan al lugar de cámara Y vean que ahora estamos en transmisión TV Que sería tele broadcast en inglés Y la personalizada Nosotros le ponemos 16 de altura en la cámara Esto puede variar Ustedes pueden poner uno más, uno menos 16 en la altura y dos en el zoom O sea, yo le quito bastante zoom para que se vea todavía de más arriba Se vea un poquito más desenfocado para ver mejor todo el campo ¿Por qué decidí cambiar esta cámara a la pasada? Pues les voy a explicar sencillamente Que la tele, la cámara tele como tal Está arriba, o sea, la cámara está arriba del campo Entonces ustedes ven todo bien En cuanto a que lo ven bastante arribita Como pueden ver en esta jugada Vean acá Esta jugada es con la cámara tele Se ve todo desde arriba Pero no se ve bien lo ancho del campo Esta es la tele broadcast O la transmisión TV Y como pueden ver Tiene como un ángulo diferente Y eso me ayuda a mí A ver los extremos Por ejemplo, si tengo extremos Si tengo laterales Más que nada es por los laterales Porque a veces los laterales suben Y uno no puede ver lo que está pasando del otro lado del campo Como la cámara está más inclinada Pues lo puedo ver mucho mejor Y me parece que ayuda más a mi juego Así que bueno Ahí les dejo la cámara chicos Espero les ayude Y si les gusta Bueno, pues ustedes también la usen Dejen su like Dejen su comentario Y nos vemos mañana en otro episodio Fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!